Miles de Nayaritas se congregaron en la Plaza Bicentenario la noche del 15 de septiembre para dar el tradicional grito de independencia. Para este festejo, la Avenida México fue cerrada desde la calle Juárez hasta el Emiliano Zapata, donde se aprovechó para que los puestos de antojitos mexicanos pudieran hacer su vendimia. A este tradicional evento se podían ver familias caminar tranquilamente entre las calles del Centro Histórico para buscar un lugar en el cual poder dar el grito tranquilamente. Ya en punto de las 11 de la noche, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, salió al balcón de Palacio de Gobierno para nombrar a los héroes que nos dieron patria. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva Medellín! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Terminando el tradicional grito, acompañado de su esposa, la señora Ana Lilia López de Sandoval y de sus hijos, presenciaron el espectáculo de juegos pirotécnicos. Después de esto, en la Plaza Bicentenario inició la Cena de la Gente, donde los miles de asistentes pudieron disfrutar de antojitos mexicanos servidos por los funcionarios de gobierno de forma gratuita. Para Enfoque TV, Antonio Jau.